super buena animal arriba miren eso hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en Ford Pierce un día más de pesca con el Ariel In un saludito para todos miren su camiseta nueva ahí está próximamente la vamos a estar bueno no la vamos perdón él la va a estar promocionando va a ser para vender y eso a ver el diseñito va a tener diseño por adelante y por atrás este mismo señores y este en la manga y bueno vamos a ver que podemos agarrar para ustedes vamos a estar pescando hoy con camarones vivos camarones muertos lisas o ya sea moles en trozos a ver que podemos agarrar lo mismo al vuelo sin plomo, con plomo, con señuelos ya veremos a ver que sale ya por el momento Ariel In ya sacó un buen pómpano con el vudú que ya lo verán aquí en el videito y nada es en otro lado de este mundo a ver que podemos agarrar para ustedes un pómpano que está bueno wow bueno ya tenemos Ariel ahí con algo pegado con el vudú señores el vudú es un robalón no un pómpano que es lo vía vamos a ver como lo subimos cuidado vamos a ver como lo subimos por aquí un gallego o un pómpano un pómpano y bueno pómpano los púmpano los púmpano no púmpano los púmpano los púmpano ¿dónde subimos esto? está mareas seca trata de jalar a ver sí pompa no acá que está a ver si lo podemos levantar aquí ahora cógelo por el nylon dame la caña dame la caña ahí está ahí está lo logramos lo logramos lo logramos ahí está con un vudú rojo amigos muy bueno muy bueno para la casa primera caña a fondo amigos segunda caña a fondo en esta primerita caña aquí a fondo estoy viendo una picadita ahí vamos a ver si se anima a alar no sé tengo algo más ahí está dentro de las piedras se siente bueno ándale mira el era un magare negro ahí está miren miren qué belleza esa miren qué belleza amigos bonito y rico de comer me encanta mira la otra aguántame aguántame no que se lo comen los bicharratos este traía algo amigos si debe ser otro parquito si no me equivoco otro parquito amigos sigamos sigamos a ver aquí pico aquí pico algo más bueno amigos vamos a ver está bueno y siguen los pelícanos ahí si vienen volando y miren se enredan Ariel este está bueno está bueno ese para que no se enrede con la piedra ahí está un paquete pero está bueno pero está bueno ¿qué es esto? un H&M amigos ahí está ahí está ahí está miren un golead un golead amigos vamos a jalarlo para acá para poderlo liberar un golead un golead vamos para atrás ahí está ya aguanto un golead amigos miren una guasa como le dicen no este es golead es golead la guasa la guasa es negra vamos a quitarle golead mira la tuya también Ariel esto está hoy de locos amigos vamos a soltar el mío miren el golead vamos a soltarlo porque esto es ilegal cogerlo por supuesto y Ariel también por allá con algo pegado miren no ese se vio hablando bien vamos a soltar el mío para los bluefish no lo bote para carnada carnada sigamos a ver a fondo sigamos a ver a fondo está bueno está bueno Ariel sigue con lo ahí trabado ah ya partió yo tengo algo aquí están buscando también para abajo oh miren este este es un pez un pez un pez de guitarra Ariel un pez de guitarra miren que he hecho madre ahí está vamos a soltarlo también sigamos sigamos bueno bueno amigos está caminando bien bonito Ariel voy por allá porque se quiere meter abajo de las piedras de nuevo mira qué clase de ronco vaya a ver amigos pero eso no tiene medida este míralo aquí está un 6 y lo choice no sí 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 mira el logo ábrelo ábrelo para verle la foto la foto más grande una de dos ese mismo mira el ojo déjame sí amigos miren miren el ojo ahí amarillo miren en bueno definitivamente es un ronco miren la línea aquí está la línea dorsal aquí te lo te lo simplifica miren la línea dorsal te lo simplifica aquí ves ahí está miren ahí está así que es un ronco sailor choice míralo ahí está no sé cómo sería en español pero está abierta la temporada muy bueno ahí está amigos miren qué belleza Ariel también tiene algo por ahí de nuevo ni te había al lado vamos a ver qué nos brinda aquí qué nos saca aquí el Ariel tiene buen peso no diga si se parte esa caña mira un paquete mira qué buen paquete sí ese está chico amigos para atrás sigamos por aquí los camarones ahora ahí Ariel a ver cómo vamos aquí miren eso mira púmpano tenemos jurelete tenemos márgaret ronco wow buenísimo no pico algo amigos no ahí es ahí ¡Arielín! Vamos a ver qué es Otro pargueta amigos Es un snapper, está en el lado, tenemos que dejarlo ¿En el lado? Sí ¿Cuánto grande tiene que ser? ¿18? ¿18 y más? ¿Cuál es el lado? Tal vez 14 Tienes que dejarlo Vamos a soltarlo amigos Se ve bien Lo sé Este está bueno amigos ¿El grande? Sí, ese es un buen Ese es un buen ¡Arielín! No sé todavía Ah, otro snapper Sí Este es algo duro Es muy pequeño Sí Este es algo duro amigos Mira la otra Ariel, cogemela, cogemela Coge el Ariel en que está ahí Aquí está Aquí está Y Ariel en la otra mía aquí tiene algo también Sigamos a ver amigos ¿Eh? ¿No? Miren amigos Cayó este chipe, pero no lo pude grabar Porque la cámara se me apagó Unmira Escuchemos Unos y medio El primer blu miren, el primer blusito, el mínimo son 12, mínimo son 12. Bueno amigos, estamos pescando pero no sabemos hasta que hora vamos a pescar, miren como está el tiempo. Así que no sabemos hasta que hora vamos a pescar pero seguimos aquí activo. ¿Ariel tiene algo por ahí también? ¿Otro parco? ¡Oh! Un lane, mira, ese sí está bueno. Ese sí está bueno amigos, eso es 8 pulgadas mínimo y ese tiene como 15 o 16. ¡Miren eso! ¡Guau! Ya hay buena, vamos a ver cuántos minutos. Cierra de 14 pulgadas. Más o menos, más o menos. 14 pulgadas, súper buena. Más o menos, más o menos, más o menos. Hay algo ahí, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Puro parquetes amigos! Esto ni medirlo porque este debe tener unas 15 pulgadas, 16 y el mínimo es 18, ok? Así que para atrás. Aquí tengo algo amigos. Ah! Tenía algo y se me fue en este. ¡Ah! No, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Sí, sí, sí. Está ahí. Una cojinúa. Una cojinúa, mira. No, 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 no. que buena cojinoa amigos ya van con una cojinoa una cojinudita y esto es un chan ok ya sigamos amigos mureleta amigos vamos a ver que es esto andale amigos miren esto bueno amigos miren este no se pueden quedar con él no me sé el nombre lo vamos a buscar ahora mismo para ustedes pero con él no se pueden quedar ahí está soltemos lo mismo ahí está de nuevo amigos no sabéis que traemos aquí ahora mira vamos a ver que es esto mira este también andale cogemelo miren esta caña miren esta caña Ariel la va a coger miren Ariel un look down miren mira eso un look down amigos este no le veo regulaciones pero lo vamos a soltar miren no tiene regulaciones no tiene vamos a soltar hay algo ahí vamos a ver miren amigos ándale un blatron ya aquí ya no y aquí hemos sacado ya hoy de todo de todo ha salido aquí hoy amigos miren un blatro cabido a ese de 12 ha salido hoy de todo aquí si hoy si lo único que faltaría sería un rojo ahí está está muy chico recuerden que es 14 el mínimo hay agua y amigos pero míralo te lo dije que lo iba a buscar un márgare negro amigos otro márgare más miren se los dije que lo iba a buscar esto es una especie de ronco amigos súper buena riquísima la verdad que sí márgare negro los amigos hay más vamos a ver qué es esto otro márgare ariel otro márgare y me caigo miren otro márgare amigos miren ahí está otro márgare para que no digan que no salió miren la que faltaba cubereta hola mami ahí alan va a sacar los pescados que hemos cogido para hoy de hoy ahí vamos a sacarle amigos ahí va alan a sacar los pescados vamos a ver ahí vamos a arrам acércate más archarger oye oye S todo más gullido 'S SH 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 esta es la pesca de hoy señor ahí la tiene y estos animales no nos dejan hacer nada miren esto es un coro bueno amigos ahí está lo que hemos capturado no fue mucho pero por lo menos para cómo está el viento y cómo está el tiempo realmente se hizo algo los quiero amigos ahí está perdón que nos están aquí tratando de robar los pescaditos miren lo que tenemos más aquí y alan pegó algo ahí la última hora vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué no eso es un parguete parguetete ya ha salido ya ha salido ya ha salido miren lo que faltaba hoy un whitening un whitening un whitening tremendo whitening está grandecito y ten cuidado con el coro miren el coro las anacabonas ahí está esto es ay muchachos miren como se va a ver y todo el bicho este está loco por comer pobrecito con este nos despedimos